Galán mata billetera, Daddy rompe los prejuicios de la seducción Redobló la apuesta Cuando salgo a seducir, hago al bulto, no hago mujer sola Yo ya trato de seducir hombres y mujeres Juró huir despacio Soy un gran degenerado pero nunca ves una primer cita, ¿me entendés? Y rompió su promesa Puto el que siente Si vos no sentís, no sos tu promesa Moriste de envidia, ni ventura Anoche Daddy rompió en la meca del erotismo natural Y le enseñó a los degenerados de Domar que el arte de la seducción va mucho más allá de lo sexual Las seducciones como también el gran arte de la vida Vos al seducir al otro le quitás su poder de juicio La misión de todos nosotros es anular la posibilidad de un juicio negativo del otro sobre nosotros ¿Cuál es el secreto Tristán para el amor eterno? Para una pareja que vos quieras... ¿Hay un secreto? ¿Qué existe? Con esta nueva filosofía de a poquito vamos violando las leyes de la atracción Ya pasó la calentura Ya pasó la histeria Y ahora lo que está de moda es seducir para vivir O para morir por murgo ¿Vos te considerás una natural? No, yo lo miro a Hamilton y no pienso en nada más Vibro Quiero ser igualito a vos Hamilton ¿Podés decirle algo? Allá está la cámara Mariano, yo sé que no lo podés controlar porque es natural Es como, nada, es esto que te surge Que te emana por los poros, en fin Seguramente a toda hora y en todo momento Pero a mí, me llega Gracias ¿Le querés decir algo a Mariano? ¿A Mariano? Sí, decirle algo a Mariano, te lo pido Un beso, le mando un beso Pero qué lindo, menaya atrás se armó, ¿eh? La... La, la... Igual este desenfreno hormonal me trajo mis dudas ¿Existe realmente la seducción inocente? ¿O siempre tenemos la idea fija? Yo soy Fernandito el Vegetariano Fernandito el Vegetariano Amigacho Amigacho Bueno ¿Querés ser mi amigacha? ¡Ay sí, amigacho! Bueno, pero vos me dices para acá, para que yo sea tu amigacha O para que yo sea... No, para que chalgamos Para que chalgamos Para que le viese el lagar Para que le viese el lagar ¡Buenísimo! Beso acá, beso allá La cosa es que un verdadero seductor No necesariamente está buscando la retribución pornográfica A veces la aposta es relajar Sugerir Y festejarse la conquista entre Naturals Yo soy muy poderoso Por eso, cuesta ponernos en ese lugar Si yo voy a un boliche Y está anellado así Yo me tengo que tomar un par de bocas Para sacarla a bailar Me da mucha vergüenza Es raro, ¿no? Soy medio hammer Puta Puta ¿Qué es lo que estás? Sí, lo que sí Algunos son Mariano Martínez Y otros somos como nosotros ¿Vos tenés Facebook? Todas esas mierdas ¿Tenés? No, no, no No, bueno Ni Twitter, ni Facebook Bueno Pegá un sondeo Pero, viste No te digo que te voy a poner a pescar Enganchá a la morenita y dejála Y dejála con el coso Dejála con el llamador Pa' saber como es, nada más Pa' saber como es Yo te digo Dejále como es Después borraste Por eso iba a pasar un medio mundo Y mientras Hamilton se calza a la chalina Para la foto del perfil Presenciamos otra masterclass del hombre Que le robó un beso al chorro Nadie, ¿no sentís que es un momento? Te estoy seduciendo Así, cabrambola Te estoy seduciendo Te estoy seduciendo Vos tirás acá No es lindo Pero es inteligente Y capaz que hasta la tiene grande Con esta calle Si hubiese sido antipático Me te voy a poner un tiro en los huevos Pero, digo Yo, de todas maneras Cuando salgo a seducir Hago al bulto, ¿eh? No es mujer sola Yo ya trato de seducir hombres y mujeres Y ojo que Brieva no es el único Que apunta al tándem hombre-mujer Tony, nuestro trabajador del sexo Estuvo tiroteando en los fierros Y casi Acaricia una estatuilla Sos un natural, ¿sabés, no? Un natural es como Hamilton Uno de nuestros panelistas Un hombre que seduce todo el tiempo Si vos lo decís, papá Eso es un natural ¿Sabés qué es un natural? No Es un hombre que seduce todo el tiempo Sin querer, hasta sin querer Como vos, porque algo me está gustando Además no había visto tus ojos Si te proteges, además, mejor Porque recién nos conocemos Pero no es que tenías ojos tan claros ¿Cómo que no? No, no lo oí En televisión no se aprecia Pará, pará Bueno, muchachos Todo bien con la seducción Entre congéneres Pero abramos el juego Que hay mucha piba linda Dando vueltas, ¿eh? Carolina Peleriti A nivel facial No es el mejor rostro Pero perdóname una cosa Los grandes diseñadores de Europa La vinieron a contratar O sea, me parece que saben más que vos Tauro, vos vas a hablar de... Pero perdón Pero los mismos diseñadores No, Rinaldi, no Esto es más cruel Que cuando el sobrino de Tauro Fue acupido Jessica y Emiliano Sedúzcanse A ver que... ¿Cómo sos físicamente? Físicamente Sí Un 80 Pelo negro Sí Voy al gimnasio hace Un poco más de un año Ajá Me gustan los fierros ¿Cuántos años tenés? 18 Deben darse un pequeño peso El piquito, el piquito, el piquito Jessica y Emiliano No, no ¿No? ¿Por qué no, Jessica? No, no ¿No te gusta en cámara? Sí, me da vergüenza ¿Y qué opinás De lo que tenés frente a tu rostro, Jessica? Eh, no sé Mejor no hablar Qué alegría, qué alegría Ok, si con las minas no da Festejen entre machos Todo lo que quieran Pero piensen Que mientras Daniel y Daddy Se jactan De sus dotes de seducción en cámara Hay una señora despechada Que llora por la oportunidad Que se perdió Yo siempre quiero gustar Sí Sí Sos una diva, ¿no? Soy una seductora Que es distinta ¿Una seductora? ¿Te gusta seducir todo el tiempo? Sí, sí Me encanta seducir a todo el mundo En este momento Vos me estás seduciendo Sí Yo te estoy seduciendo Mirta 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 Para cerrar Los dejo con una revelación Que destruye absolutamente Nuestra hipótesis Ya sabemos que los hombres Se seducen entre sí A modo de simulacro Pero según Cacela Varios Concretan El Natural número uno Mirá ¿Hamilton en qué lugar queda? Oh, Hamilton está en un buen momento Es un muchacho Que tiene fuerte Fuerte tonos Conurbano Ah, ahí Un bolero Él se luquea la desprolijidad ¿Sabes cómo lo tengo? Hamilton Pero no está diciendo Que atiende capital y provincia No No sé, ahora me dejas pensando Por lo menos A todo varón de la tele Se lo han puerteado Alguna vez en su vida Uy, ¿es una confesión? ¿O es...? Es un graf ¡Gurísimo!